Estamos aquí con los propietarios de Jend Hibby, ganador de esta carrera brillante, ganador. Román, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Y de parabienes. Muy contento. Fin del cuento. Bueno, por ahí lo vemos ganar, pero le cuesta mucho. Lo que pasa es que lo nuestro es muy mucho pulmón, muy sacrificado. Pero bueno, le ponemos. Contame algo de este potrillo. Bueno, se lo compramos a Javier Bonazzi de Laras de Baigorria. ¿Cómo se llama Laras, Marce? El Coraje. El Coraje. Y bueno, lo encerramos hace seis meses. La verdad, siempre le gustó a Diego. Siempre tuvo sembrada de esperanza. No, no lo veo a Diego en la foto. Está suspendido. Ah, claro. Tiene para unos 15 días más, Diego. Y bueno, debutó muy bien. Ese día nos quedó el sinsabor que si lo hubiéramos corrido de otra manera podríamos haber ganado. Y hoy lo confirmó. La verdad que muy bien. Bueno, Román Bocos. Y también nos acompaña Marcelo. Vete en el día de felicitaciones por el día, Marcelo. Es el día de las ciencias agropecuarias que por supuesto engloba también a tu gremio, digamos. ¿Cómo estás viviendo este día, parte del triunfo de este potrillo? No, muy contento, muy contento. La verdad que, o sea, que justo gane hoy, que es el día del veterinario. Ganaron varios caballos que atiendo, de clientes, de amigos. Y no, muy contento, muy contento. Y encima de este mío. Y ustedes que tienen una veterinaria aquí en el hipódromo y demás, ¿cómo ven la situación hoy en cuanto a su trabajo, a su tema laboral específicamente? Sí, y la verdad que puntualmente acá el hipódromo de Río Cuarto, el Jockey Club de Río Cuarto, me parece que está muy... No acompaña mucho a la realidad y a la situación. Me parece que en otros hipódromos por ahí está mucho más caído esto. Y nosotros estamos viviendo, ponele, un veranito todavía. Porque tenemos carreras hasta dos en el mes. Hay muchos caballos, muchos parques de caballos en el hipódromo. Está muy lindo el hipódromo. Hay muchos caballos, mucho entusiasmo de los propietarios todavía. Está lindo. O sea, que la verdad que estamos... Me parece que un poquito mejor que otros hipódromos en el interior. ¿Qué querías agregar, Román? No, lo mismo que dice Marcelo. Estamos en una situación económica bastante complicada. Y bueno, damos gracia que estamos acá, en este hipódromo, donde hace más de 10 años que se viene trabajando bien. Hay muchos caballos de tabulado. Hay un cronograma que se cumple. Hay incentivo para los propietarios, para que corran. Creo que habría que mejorar los premios. Hoy los costos que tienen los cuidadores con este premio para ellos es... Trabajar solamente por vocación. No les queda nada. Yo lo vivo día a día y lo siento. Y bueno, ellos siguen. Todos seguimos, pero bueno, esperemos que las elecciones pasen rápido y que todo sea para buenas en un futuro. Bueno, muchas gracias, Román Bocos. Marcelo Pozzetto nos han acompañado después del triunfo de su ejemplar y aparte en el Día del Veterinario. Ustedes, por favor.